Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Querida, susurré, ¿estás dormida? Ami murmuró una respuesta que no pude captar. ¿Puedo hablar contigo de algo? Continué. ¿Por qué de repente eres mejor en la cama después de casi 25 años de matrimonio? Ami, apenas despierta, gruñó, siempre he hecho esto por ti, así, acurrucándose en posición fetal y abrazando fuertemente la almohada extra, dándome la espalda. Sí, lo hiciste, pero parece que nunca te gustó. ¿Qué llevó a un cambio tan drástico? Pregunté. Ami se dio la vuelta, todavía agarrando la almohada fuertemente. Me sonrió con sus hermosos ojos azules y dijo juguetonamente, bueno, no he escuchado quejas de tu parte. Sonreía Ami, mi amiga más cercana y la mujer a la que he admirado desde que nos conocimos en una fiesta en el patio trasero hace más de 20 años. No me estoy quejando ahora. Solo me pregunto por qué, después de que me dejaste hacerlo dos veces antes de nuestra boda y luego no me dejaste hacerlo más, me dejaste hacerlo dos veces más en una semana, 25 años después. Ami ya estaba completamente despierta y preguntó, ¿Qué te preocupa, Cris? Solo estoy haciendo una pregunta directa, Ami. Has estado haciendo esto sin mucho entusiasmo durante 25 años y siempre se ha sentido como una rutina, dije. Mientras Ami se sentaba en la cama, continué, y esta noche hiciste algo completamente diferente. Solo tengo curiosidad por saber de dónde viene este entusiasmo repentino. Ami se levantó de la cama y, poniendo sus manos en sus caderas, me dio una mirada severa. Si quieres, podemos volver a la forma antigua, respondió claramente molesta. Sintiendo su creciente enojo, rápidamente añadí, No, sinceramente disfruto de tus habilidades mejoradas. Comencé, y luego, sintiendo la necesidad de bromear, añadí, Eres casi tan buena como algunas de mis esnovias de la universidad. El rostro de Ami se puso rojo de ira. Antes de que pudiera responder, continué, Pero todavía no has explicado por qué tus habilidades han mejorado. ¿Leíste algo? ¿Hablaste con tus amigas o tal vez practicaste? ¿De qué me estás acusando? Ami preguntó, claramente furiosa. Manteniendo la compostura, expliqué, No te estoy acusando de nada. Solo quiero entender. Nunca has disfrutado darme tanto placer a lo largo de nuestra relación, Y ahora parece que te gusta. Estoy intrigado por saber por qué. Ami agarró una almohada y se apresuró hacia la puerta. Al salir del dormitorio, gritó enojada, Ya no tienes que pensarlo más porque ya no lo haré más. Ami ya estaba a mitad del pasillo, Dirigiéndose a nuestra habitación de invitados cuando le llamé desde el dormitorio. Creo que descubriré la verdad mañana, dije. ¿Qué quieres decir? respondió ella. Quiero decir, dije lentamente, el investigador privado que contraté hace casi seis semanas ha terminado su informe. Tengo una cita con él por la mañana, Y sospecho que tu reciente mejora en la cama será un aspecto importante de los hallazgos. Después de cerrar y cerrar con llave la puerta del dormitorio, Noté que la mandíbula de Ami cayó de sorpresa. Sus golpes, sollozos y súpicas no cesaron durante más de una hora mientras yo yacía en nuestra espaciosa cama y lloraba en silencio en la almohada. Ami y yo solemos levantarnos temprano, pero como quería evitar hablar con ella, puse la alarma para las tres de la mañana. Rápidamente me puse un chándal y salí de la casa en cuestión de minutos. El entrenamiento matutino duró dos horas y me agotó al límite. Después de tomar una ducha refrescante, me cambié a la ropa que había preparado en el coche el día anterior. Llegando poco antes de las seis a mi lugar de desayuno favorito, ubicado a solo dos cuadras de mi lugar de trabajo, pedí café. Tan pronto como encendí mi teléfono, fui bombardeado con mensajes y mensajes de voz de mi esposa infiel. Ignorándolos, le envié un mensaje a mi jefe para ver si podíamos reunirnos en Lucis más temprano. Aproximadamente media hora después, recibí un mensaje de texto de Stassi confirmando nuestra reunión a las 7.30 am. Después de entrar a Lucis, Stassi miró alrededor de la habitación y luego se acomodó en el banco frente a mí. Pidió café y un pastel para llevar y luego centró su mirada en mí. Después de una breve evaluación, Stassi comentó, te ves terrible. Sí, pero me siento aún peor, respondí. ¿Todo está bien en el trabajo? preguntó. Negué con la cabeza y noté que Stassi visiblemente se relajó cuando terminó su pregunta. No, es personal. Sospecho que a mí puede ser infiel. Prácticamente lo admitió anoche. He contratado a un investigador privado y me reuniré con él esta mañana para obtener información. Quería informarte que, mientras hago esto, puedo ir y venir de la oficina. Stassi guardó silencio por un momento, considerando su respuesta. Simplemente, preguntó, ¿cómo puedo ayudar? No estoy seguro de que haya algo que puedas hacer para ayudar. Me tomaré unos días libres pero mantendré el contacto con la oficina, expliqué. Voy a evitar a Ami por ahora. Tengo una reunión con un investigador privado hoy y un abogado mañana, expliqué con un encogimiento de hombros. Stassi preguntó, ¿no crees que estás siendo demasiado apresurado? Si no estás ocultando nada, entonces no has encontrado ninguna evidencia todavía. Anoche, deliberadamente provoqué una discusión sobre la intimidad. Ami se molestó de inmediato y salió corriendo del dormitorio. Le informé que no necesitaba responder a mis preguntas, ya que mi investigador privado se encargaría de ello por la mañana. La expresión de Ami fue elocuente. Si hubieras presenciado esto, no tendrías dudas sobre el contenido del informe. Tienes que hablar con ella, Chris. Lo sé, lo haré, pero no en este momento. ¿Dónde te vas a quedar? Preguntó Stassi. Encontraré una habitación en algún lugar, respondí. Stassi buscó en su gran bolso y finalmente sacó un manojo de llaves. Entregándome una de ellas, dijo, aquí está la llave de nuestra casa. Te has quedado allí antes, está a solo 35 minutos de distancia. No la usaremos hasta fin de mes. Me entregó la llave y me ofreció un consejo. ¿Puedo darte un consejo? Por supuesto, respondí. Si los eventos se desarrollan como esperas, tu vida empeorará antes de mejorar. Será difícil por un tiempo. Luego, una mañana no te sentirás tan terrible, solo te sentirás miserable. Este será el comienzo de tu camino hacia la sanación, compartió Stassi. Parece que hablas desde la experiencia personal. Mi ex esposo se divorció de mí hace 12 años. Fue un periodo difícil, dijo mientras orbíamos café. Stassi continuó, no hablo de eso muy a menudo, principalmente porque me avergüenza. Cometí errores que afectaron mi vida, la vida de mis hijos y la vida de Tom. Su familia me desprecia. Los amigos de mi hijo me molestan porque saben todo, añadió. No tienes que contarme todo esto, Stassi. Entiendo todo, le aseguré. Incluso después de dos años de sesiones semanales de psicoterapia, todavía dudo de mis decisiones estúpidas más de lo que dudo de mis permisos, admitió. Ambos sonreímos tristemente. Stassi continuó, Tom descubrió mi infidelidad de la manera más terrible. Dio positivo para enfermedades de transmisión íntima. Infecté a mi esposo y a mi amigo más querido. Me quedé sin palabras, lo que la llevó a añadir, la enfermedad empeora, si es que es apropiado. En un momento de pánico, acusé a Tom de infectarme con la enfermedad, aunque ambos sabíamos la verdad. Más precisamente, todos sabían la verdad. Yo fui la que fue infiel. Le pregunté a Stassi, quien, mirando a la mesa, confesó, porque quería. Porque quería sentirme deseada de nuevo. Porque ansiaba un secreto. Porque encontré placer en una intimidad prohibida, anónima e intensa. Continuó, viajo por trabajo igual que tú. Una o dos veces al año, conocía a alguien intrigante y lo invitaba a mi habitación. Todo esto parece tan estúpido. Guardamos silencio hasta que Stassi preguntó, ¿alguna vez has sido infiel? No. Para decir la verdad, nunca he sucumbido a la tentación, respondí. No me malinterpretes, no soy perfecto. Me encanta coquetear, y sé que las mujeres me encuentran atractivo, pero la idea de traicionar a Ami nunca se me ha pasado por la mente. ¿Por qué crees que es así? Preguntó Stassi. Soy así. Las relaciones íntimas con Ami eran relativamente ordinarias, y aunque ella pueda no estar buscando nuevas sensaciones, incluso una noche normal con Ami supera las aventuras de una sola noche más salvajes en la universidad. ¿Qué te hizo sospechar? Preguntó. Ami y yo siempre hemos tenido una vida íntima activa. Incluso después de 25 años, tenemos intimidad dos o tres veces por semana. Últimamente, Ami se ha vuelto más asertiva, más aventurera, me encogí de hombros. Después de meses de creciente ansiedad, contraté a un investigador privado. Debería recibir los resultados pronto. Sospecho que Ami podría venir a la oficina a buscarte. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntó Stassi. Dile que me fui de vacaciones y no regresaré hasta la próxima semana, fue mi respuesta. Stassi pagó la cuenta, tomó el pastel y me abrazó fuertemente. Mantente fuerte, y si necesitas algo, no dudes en venir a mí, dijo. Nuestras hijas, Julia y Kate, estaban en su tercer año en la Universidad de Connecticut. Julia, quien nació nueve meses antes que Kate y saltó el cuarto grado, se graduó de la escuela secundaria con su hermana. Julia estudiaba ingeniería eléctrica, siguiendo mis pasos, y Kate se enfocaba en la química, con la intención de convertirse en doctora. Julia. Logré hablar con Kate más temprano. Les pedí a Julia y Kate que se reunieran conmigo más tarde ese día sin decírselo a su madre hasta que habláramos. Papi, ¿qué está pasando? Mamá está llamando sin parar, y debería saber que la estamos ignorando, dijo Julia. Abracé a Julia, besé a Kate en la mejilla y las llevé a un rincón tranquilo de la Unión de Estudiantes de UConn. No te ves bien, papá, comentó Julia. Sonreí, dándome cuenta de que estas eran las mismas palabras que mi jefa había dicho antes. Sí, he escuchado eso antes. Luego fue el turno de Kate. Solo dinos, papá. Estamos preocupadas. ¿Qué está pasando? Ensayé qué decir, pero cuando llegó el momento, las palabras se me escaparon. En su lugar, las lágrimas que había estado reprimiendo desde la reunión con el investigador privado brotaron. Ambas chicas se levantaron de sus asientos y me abrazaron fuertemente, ofreciendo consuelo hasta que recobré la compostura. No quiero dar la noticia, pero voy a solicitar el divorcio de su madre. Ella tuvo un romance de larga duración con un colega de trabajo, les dije. Julia comenzó a hablar, pero se detuvo. Pero, papá, estás, su oración se interrumpió. Sí, querida, estoy seguro. Tengo pruebas, le aseguré. Julia parecía impactada, y Kate comenzó a llorar. Entonces Julia intervino, papá, necesito ver la evidencia. Sé que no mentirás, pero necesito ver esto. Antes, elegí una de las fotos menos incriminatorias del informe del detective. Les mostré una foto de su madre y Mike Brock saliendo de una casa que su firma de bienes raíces estaba vendiendo y besándose en el porche. Mientras miraban la foto juntas, Julia preguntó, ¿papá? Querida, interrumpí, tengo fotos, videos, mensajes de texto y correos electrónicos. No les mostraré ninguno de estos, pero los he visto. Son terribles, dije. Ambas chicas ya estaban llorando. ¿De verdad vas a divorciarte de mamá? Preguntó Kate, sollozando. En este momento, no veo otra salida. Entiendo que no fui el esposo o el padre perfecto, confesé, apartando sus objeciones. Pero siempre he intentado actuar en sus mejores intereses. Puede que haya cometido errores a veces, pero nunca intencionalmente. Estoy completamente dedicado a esta familia. No tengo nada más que dar, parece que mamá quiere más, dije. Mientras las chicas escuchaban atentamente, continué, todavía amo a su madre, aunque no al mismo nivel que hace seis semanas cuando tenía mis sospechas. Pero mis sentimientos por ella han cambiado mucho. Me cuesta amarla ahora. Me cuesta confiar en ella, y no veo cómo puedo restaurar esa confianza. Lo que más me deprime es que ella ha perdido el respeto por mí. Me trató irrespetuosamente, me humilló de la manera más grosera, y parece que no le importa, compartí. Hubo un breve silencio interrumpido por el timbre del teléfono de Julia, que mostraba el nombre de su madre en la pantalla. No respondas, aconsejé. Le informé a Julia sobre la situación antes de que pudiera contarles los detalles. Julia agarró el teléfono e indignada contestó, Lo siento, mamá, pero estamos ocupadas consolando a papá, quien está muy angustiado. Si necesitas hablar con alguien, contacta a tu pareja, respondió Julia. Cuando Julia terminó la llamada, el grito histérico de Ami sonó en el teléfono. Cuando el teléfono sonó de nuevo, Julia lo apagó, y Kate hizo lo mismo. Lamento que se hayan visto atrapadas en este alboroto. Su madre, bueno, sigue siendo su madre. Se preocupa por ustedes, y lo saben, dije. Aunque pueda haber tensión entre ustedes y mamá por un tiempo, es muy importante seguir tratándola con respeto, aconsejé. Cuando las chicas comenzaron a expresar sus objeciones, levantando mi mano para silenciarlas, expliqué, no espero que la perdonen por sus acciones o el daño que causó, pero todos tenemos que encontrar una manera de avanzar. Después de mirar a ambas, añadí, ella es su madre, con todos los efectos, al igual que ustedes tienen que aceptarme a mí. Después de salir del campus de Yukon, me detuve en una hamburguesería para comer algo y tomar una muy necesaria cerveza artesanal antes de dirigirme a la casa de mis padres. Las visitas sin anunciar eran raras para mí. Sentado en el camino de entrada y reuniendo mis pensamientos, noté que la puerta principal de la casa de mis padres se había abierto. Papá salió al porche, seguido por mamá. Me miraron desde lejos mientras estaba sentado en el coche, reuniendo fuerzas. Salí del coche y me acerqué a ellos. Papá y yo nos encontramos a mitad de camino, y él me abrazó calurosamente. Toda la compostura que intentaba mantener se desvaneció, y rompía llorar abiertamente en el hombro de papá. Tu mamá y yo no sabemos cómo van las cosas, pero las llamadas locas de Ami nos dijeron que algo estaba mal, me informó papá. Estábamos esperando que llegaras esta noche, dijeron mis padres. Cuando les conté en detalle sobre el romance de Ami con su colega, mamá preguntó, ¿crees que la terapia puede ayudarte a lidiar con esto? Mamá brillaba de optimismo, percibiendo a Ami casi como su propia hija. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras negaba con la cabeza y respondía, no quiero ir a un psicólogo. Traté a Ami y a las chicas con el máximo cuidado. No he hecho nada malo y no merezco ser tratado tan cruelmente por Ami. Pero han vivido juntos tantos años maravillosos, dijo con un suspiro. Tienes razón, mamá. Nuestra vida era hermosa hasta que Ami, y solo Ami, la arruinó. Esto no es un error aislado, es un serio romance entre dos individuos egocéntricos que están casados y solo se preocupan por sí mismos, expliqué. Mamá parecía estar considerando alternativas. Creo que la sorprendí al preguntar, ¿por qué necesitas que arrastre una existencia miserable con una persona mentirosa e infiel? Tal vez no soy perfecto, pero ¿no merezco algo mejor que estar con una traidora? Por favor, Chris, suplicó mamá, no uses esas palabras para caracterizar a Ami, especialmente en mi presencia. Estaba tratando de transmitir un mensaje, mamá. Ami recibió todo lo que podía ofrecer, pero no parece ser suficiente. Ella me ofendió y me mostró falta de respeto. ¿No merezco más? Pregunté. Papá intervino, aconsejando, dale a mamá un poco de indulgencia. Todavía estamos experimentando esta revelación. Sabes que apoyaremos cualquier decisión que tomes. Después de un momento de silencio, papá continuó, además, si es posible, nos gustaría mantener una relación con Ami y su familia. Puede que no sea tan fuerte como solía ser, pero espero que las acciones de Ami no anulen esta oportunidad. Cuando papá terminó, el teléfono de mamá sonó. Al mirar la pantalla, anunció, es Ami. Después de una breve pausa, mamá me miró y dijo, no voy a ignorar las llamadas de Ami y no voy a mentirle. No quiero ponerte en esa posición, respondí. Papá y yo nos quedamos en silencio mientras mamá contestaba el teléfono. Hola Ami, llegó hace unos diez minutos y nos informó de tus acciones. Creo que se quedará aquí por la noche. Ami, Ami, lo siento. Cris, Ami está en camino aquí. No te preocupes, mamá, me voy. Te llamaré mañana. ¿A dónde vas? Preguntó mamá. Stassi tiene una cabaña en el lago Cooper. Me permitió quedarme allí por ahora, respondí. Necesitarás hablar con ella en algún momento, dijo papá. Tendré que hacerlo, pero hablaré sobre ello en mis propios términos, no cuando ella lo exija. Simplemente no estoy listo todavía. ¿Qué debemos decirle a Ami cuando llegue? Preguntó mamá. Me pondré en contacto con ella e informarle que no hay necesidad de que venga. Hazle saber que no estoy listo para hablar. Creo que no la engañarás, pero espero que no reveles mi ubicación, dije. Atónita, mamá comenzó a llorar. Me acerqué a ella y la abracé con fuerza, y papá se unió a mí. La familia Harrington se consoló mutuamente, y mis padres me brindaron silenciosamente el apoyo emocional necesario al comienzo del proceso de divorcio. Después de visitar a un abogado de divorcio de renombre, fui a casa de mi familiar. Al notar la ausencia de Ami, estacioné el coche y me dirigí a la puerta principal. Es muy malo, no es así, fueron las primeras palabras de Frank Wilson cuando abrió la puerta. Todo es tan terrible como puede ser, respondí. Frank se quedó en la puerta, bloqueando mi camino, y preguntó, ¿quién fue infiel? Lo fue ella, respondí. ¿Tienes alguna prueba? Preguntó. Asentí en confirmación. Sorprendido, Frank exclamó, maldita sea, y luego se dirigió a la cocina, dejando la puerta entreabierta. Eileen, la madre de Ami, estaba sentada en la mesa de la cocina y levantó la vista cuando entré. Señaló la cafetera, indicando que el café recién hecho estaba listo. Mientras me servía una taza en silencio, Frank sacó una botella de Jack Daniels del armario. Sentándose en un sillón, Frank vertió generosamente bourbon en su café y luego empujó la botella en mi dirección. Cuando añadí un poco de coraje a mi taza, Frank preguntó, ¿puedo ver la evidencia? Mirando la mesa, respondí, puedo mostrarte un informe escrito, pero no compartiré fotos ni videos. Cuando maldijo y me miró, continué, pero Frank, te lo suplico, por favor abstente de pedir ver las fotos. Ningún padre debería ver a su hija en tales circunstancias. Al notar que Frank estaba asustado, se derrumbó frente a Eileen y Ami. Eileen intervino, ¿hay alguna manera de salvar tu matrimonio? Respondí, consulté con un abogado hoy. El abogado me informó que los documentos estarán preparados para el comienzo de la próxima semana y se presentarán en el tribunal el miércoles. El abogado se pondrá en contacto con Ami en su teléfono móvil y ella podrá recoger los documentos en su oficina o recibirlos oficialmente. No puedo creer que estés renunciando a tu matrimonio tan fácilmente, soltó Eileen con enojo. No estoy renunciando, Eileen. Ami tomó esta decisión cuando decidió ser infiel, expliqué. Pero fue solo una vez, gritó Eileen. Después de respirar hondo tres veces para calmarme, lamenté brevemente haber añadido bourbon a mi café. Fue más de una vez, dije. La frecuencia de los encuentros de Ami con su pareja en la aventura sigue siendo conocida solo por ellos, pero la aventura ha estado ocurriendo durante varios meses. Nos quedamos en silencio por un tiempo antes de que continuara. Este es su segundo matrimonio, al igual que el mío. Ambos de sus matrimonios anteriores se rompieron debido a la infidelidad, dije. Frank intervino rápidamente, pero esos matrimonios eran nuevos. Ustedes han estado casados por 25 años. ¿No es eso importante? Amor, confianza y respeto. Frank, me has dicho esas palabras innumerables veces. Los tres componentes son necesarios para un matrimonio exitoso. No creo en Ami y ella no me respeta. Eileen preguntó, ¿te asegurarás de que Ami sea tratada justamente en el divorcio? Cumpliré con las leyes de divorcio, pero no complicaré intencionalmente la vida de Ami ni la de nuestras familias, respondí. Entonces Frank preguntó, ¿y qué pasa con las chicas? Hablé con ellas ayer en el campus. Saben sobre el divorcio y sus causas. Están tan molestadas por Ami como todos los demás. Puede llevar tiempo, pero estoy seguro de que lo entenderán, prometí. Eileen vaciló. Espero que no te importe si pregunto. Siéntete libre de preguntar sobre cualquier cosa. Este divorcio se trata de mí y de Ami, no de ti y Frank. Espero que podamos mantener nuestra amistad, le aseguré. Las lágrimas rodaron por la cara de Eileen mientras suplicaba, por favor, habla con Ami. Hablaré con ella, lo prometo. Puede que no suceda hoy, puede tomar unos días, pero hablaré con ella, respondí. Mary Beth Johnston había sido amiga de Ami durante bastante tiempo. Aunque podrían haber sido más cercanas, Eileen siempre había desconfiado de Mary Beth y su esposo Phil desde que se conocieron por primera vez. Mary Beth y Phil tenían un matrimonio abierto, aunque no lo buscaban, pero tampoco lo mantenían en secreto. A menudo compartían anécdotas sobre sus experiencias a lo largo de los años. El interés de Ami en fiestas grupales y conocidos casuales comenzó a incomodar a Eileen, pero confiaba completamente en su esposa. No puedo creer cómo tratas a Ami. Sí, cometió un gran error, pero se arrepiente. Necesitas seguir adelante y dejar de ser estúpido. Si quieres divertirte, hazlo, pero no hagas nada imprudente, comenzó la conversación Mary Beth, sentada frente a Eileen en Dunkin' Donuts. No haré nada imprudente, lo prometo, prometió Eileen. Mary Beth me miró con escepticismo y dijo, lo creeré cuando lo vea. Ami piensa que estás considerando divorciarte. La fuente fue directa, dije. Realmente me estoy divorciando. Los documentos se presentarán el miércoles. Esta no es una decisión estúpida, es un paso necesario cuando quieres dejar a tu cónyuge infiel. Antes de que Mary Beth pudiera expresar sus pensamientos, continúe, me conoces casi tanto como a Ami. Todo este tiempo, he sabido sobre tu matrimonio abierto. ¿Alguna vez he mostrado que estoy dispuesto a tolerar la infidelidad? Mary Beth quedó atónita y murmuró, es una pesadilla. Es una pesadilla para Ami, para mí, para nuestros hijos y para todos los demás. Continúe, el informe del investigador privado contiene todos los mensajes de texto que intercambiaste con Ami durante los últimos seis meses. Mary Beth intentaba procesar esta información cuando lancé una bomba. Sé que Mike era miembro de tu grupo de intercambio antes de casarse. Incluso le mencionaste a Ami que estaba bien construido. Cuando te enteraste de que estaba colaborando con Ami, le aconsejaste que siguiera haciéndolo. Ami te mantenía informada sobre sus citas. Estoy al tanto de todos los detalles. Mentiroso, replicó Mary Beth. Antes de que pudiera responder más, intervine, cada acción tiene consecuencias. La infidelidad de Ami llevó a nuestro divorcio. No enfrentarás consecuencias tan graves como Ami, pero intentaré arruinar tu vida. Ella preguntó curiosa, ¿y cómo vas a hacer eso? Sonriendo, respondí, me alegra que preguntes. Saqué un papel doblado de mi bolsillo trasero, lo desdoblé y dije, voy a enviar este correo electrónico a algunas personas que tú y Pil conocen. La línea de asunto del correo decía, Mary Beth y Pil Johnston arruinaron mi matrimonio con amigos. Continuando, me presenté, soy Chris Harrington, casado con Ami desde hace casi 25 años. Nuestro matrimonio me parecía perfecto, al menos hasta los últimos meses. Como resultado de la influencia del matrimonio abierto de Mary Beth y Pil Johnston, mi esposa se volvió infiel, lo que llevó a que presentara una demanda de divorcio. Después de que 25 años de matrimonio se deterioraran, estoy enviando esta carta como advertencia para evitar la destrucción de otros matrimonios debido al enfoque frívolo de Mary Beth y Pil hacia los problemas de fidelidad. Mi esposa inició una aventura extramatrimonial con el socio de intercambio de Pil y Mary Beth, y Mary Beth misma animó esta relación y aseguró a mi esposa Ami que nunca los olvidaría. La predicción de Mary Beth resultó ser precisa. Mi esposa nunca olvidará su indiscreción. Nuestro matrimonio y familia fueron destruidos por esto. Independientemente de si estás relacionado con los Johnston por lazos personales, profesionales o sociales, presta atención a su total desprecio por las obligaciones matrimoniales y su disposición a poner en peligro tu propia relación. Quizás si hubieras sido más selectivo con mi círculo de amigos, Ami y yo no estaríamos en el camino hacia el divorcio. Con afectuosos saludos, Chris Harrington. Mary Beth amenazó, demandaremos si envías esto a alguien. Sonreí y respondí, mi abogado ha revisado la carta y los informes del investigador privado sobre los mensajes de texto. Confirmó que todo en la carta es verdad. ¿Quién es el destinatario de esta carta? Preguntó Mary Beth. Tengo las direcciones de correo electrónico de todos los maestros y administradores del distrito escolar, así como de 30 personas de la empresa de Pil. Aunque más de 300 personas trabajan en su lugar de trabajo, esta carta probablemente se distribuirá ampliamente. También se entregará a miembros de tu club de campo, familia y otros grupos con los que tú y Pil estén asociados, respondí. Mary Beth se quedó en shock mientras le entregaba la copia. Puedes mostrarle a Pil exactamente lo que se enviará. Que tengas una vida feliz, mujer despreciable. En el informe del investigador privado, encontré que Lucy Brock, que estaba casada con Michael Brox, visitaba el parque Willowbrook todos los sábados con sus hijos. En el parque, ella y sus hijos charlaban con el grupo habitual de madres y niños. Cuando Lucy me vio, me saludó, Chris, no te he visto desde la fiesta navideña de la empresa. ¿Qué te trae por aquí? Solo quería conocerte, Lucy, respondí. Mientras las siete madres nos observaban, continué, no es un encuentro fortuito. ¿Podemos hablar en privado? Lucy accedió con entusiasmo y dijo, Claro, claro, pero su comportamiento cambió cuando se dio cuenta de que no compartía su alegre estado de ánimo. Preocupada, preguntó, Chris, ¿está todo bien? Su voz se desvaneció cuando la comprensión cruzó su rostro. Lucy palideció notablemente, lo que hizo que sus amigas reaccionaran con preocupación por su bienestar o con irritación hacia mí por causarle sufrimiento. ¿Estás bien? Preguntó la rubia regordeta sentada a su lado. Lucy guardó silencio por un momento pero inmediatamente salió de su ensueño cuando otra madre intervino en la conversación. ¿Qué pasa? Estoy bien, de verdad, respondió Lucy finalmente. Luego, dirigiéndose a mí, sugirió, creo que deberíamos hablar en privado. Sería muy apropiado. Una elegante mujer pelirroja se levantó, lanzando miradas desaprobadoras entre Lucy y yo. Chris, esta es mi prima adoptiva, Aggie, presentó Lucy. Aggie, este es Chris Harrington. Está casado con alguien que trabaja con Mickey. Creo que quiere discutir el tema de la intuición femenina. Dirigiéndome a las mujeres, sugerí, señoras, Aggie, ¿qué tal si Lucy y yo nos trasladamos a la mesa de picnic bajo el árbol? Señalé un lugar cercano. Podemos hablar allí, pero al mismo tiempo, seguiremos a la vista. Lucy miraba al suelo, y las lágrimas fluían silenciosamente por su rostro. Aggie se apresuró a abrazarla con fuerza mientras ambas lloraban. Cuando se separaron, la ira de Aggie se convirtió en tristeza al ver mis propias lágrimas. Le dije a Aggie, no solo estoy dando malas noticias. Estoy involucrado en esta historia con tu prima. Caminando junto a Lucy, ella se detuvo después de unos pasos, se volvió hacia Aggie y dijo, Aggie, ¿puedes llevar a los niños a casa contigo? Aggie respondió, por supuesto, Lucy. Y si es necesario, ¿puedo quedarme con ellos el fin de semana? Sentándonos uno frente al otro en la mesa de picnic, pregunté, ¿cuánto tiempo has sabido de esto? Lucy suspiró y respondió, desafortunadamente, esta historia no es inusual para mí. Nos casamos un poco más tarde que los demás, y poco después empezamos a formar una familia. Después del nacimiento de su segundo hijo, Mickey se sometió a una cirugía. Su primera traición salió a la luz seis meses después y la segunda un año después de nuestra primera discusión. Este es el tercer caso ahora. Sentía que algo estaba mal desde hace aproximadamente un mes. Anticipando la reacción de Lucy, asentí comprensivamente. ¿Puedes arrojar algo de luz sobre las razones de la infidelidad de Mickey? Pregunté. Lucy asintió en señal de agradecimiento y respondió, él obtiene placer de seducir a mujeres inmaculadas. Yo era bastante ingenua respecto a las relaciones íntimas. Mickey era mi pareja y guía. Estableció límites y me recompensó por mantenerlos. Disfrutaba siendo su compañera aventurera, pero solo dentro del marco de un matrimonio amoroso y fiel. ¿Tienes alguna prueba? Preguntó Lucy. Le entregué un sobre grueso y respondí, te recomiendo que le des esto a tu abogado y te abstengas de verlo. Muchas de las conversaciones entre Mickey y Ami solo te traerán dolor. No hay nada más que tristeza en ellas. ¿Qué te hizo sospechar de Ami? Preguntó Lucy. Sonriendo, respondí, parece que Mickey tenía las mismas esperanzas para Ami. Ella aprendió diligentemente todos los trucos y me los compartió. Decidí quedarme en casa de Agui el fin de semana mientras discutimos todo. Sé que es una solicitud seria, pero ¿podrías llevarme a casa para que pueda empacar mis cosas por un par de días? Antes de que pudiera responder, Lucy advirtió, Mickey estará allí. No me preocupa tu esposo. Estoy más que listo para llevarte a casa, le aseguré. Después de resolver todos los asuntos con Agui, Lucy regresó a mí y nos dirigimos a mi auto. El viaje a su casa fue en silencio. Cuando llegamos a su calle, ella señaló un SUV estacionado al costado de la carretera y me dijo que me detuviera allí. Siguiendo sus instrucciones, estacioné junto al camión y observé como Lucy tocaba el claxon al conductor. Luego señaló adelante e indicó que su casa, una colonial blanca, estaba cinco casas a la izquierda. Cuando llegué a la entrada, el SUV se había quedado atrás. Mickey estaba en el jardín delantero atendiendo el césped. Los eventos se desarrollaron rápidamente. Mickey saludó a Lucy mientras ella salía de mi auto. Dos mujeres rápidamente salieron del SUV, se posicionaron a ambos lados de Lucy y la escoltaron hasta la puerta principal. Le siguió un hombre grande que se quedó en la entrada y observó lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, un hombre mayor salió del SUV justo cuando yo estaba saliendo de mi auto. Se acercó a mí, extendió la mano para un apretón de manos y se presentó. Apoyándome en el frente del auto y poniendo mis manos en el capó, observé como Mickey se acercaba a nosotros. ¿Chris? ¿Chris Harrington? ¿Qué hace Lucy contigo? Mickey parecía sorprendido, y su rostro palideció notablemente. Me la encontré en el parque esta mañana. Necesitaba compartir con ella información importante que obtuve de mi investigador privado, expliqué. Antes de que Mickey pudiera intervenir, Lucy intervino. Eres repugnante, Mickey. ¿Acabas de perder la única parte decente de tu miserable vida? Mickey exclamó y luego se apresuró a la puerta principal, gritando, no me molestes, Georgie. Supuse que Georgie era la figura imponente sentada en los escalones. Permaneció inmóvil hasta que Mickey intentó pasar. En ese momento, Georgie se levantó rápidamente, empujó a Mickey con fuerza y lo derribó al suelo. Lucy me miró con curiosidad. Parece que Mickey ha perdido el equilibrio, dije. Ella asintió en acuerdo. Sí, así es como parecía. Después de una lucha, Mickey logró levantarse. Volviéndose hacia mí, gritó, todo es culpa de tu esposa. Ella me estaba acosando. Todo el mundo sabe que ella es una mujer deshonesta. No voy a discutir eso, Mickey. A mí puede ser difícil, pero ya no es mi preocupación, respondí. En ese momento, Larry puso su mano en mi hombro, ofreciéndome apoyo. Tú y Michael son la pareja perfecta en el infierno. Ambos entienden las tácticas del otro. ¿Qué crees que saldrá de esto? Preguntó Larry. No quiero ser parte de esto, respondió Mickey. Bueno, ella tiene suerte de no tener que tratar con alguien como tú, dije, estrechando la mano de Larry. Tratar con este tipo no vale mi tiempo. He tenido suficiente. Cuida de Lucy, ella es una mujer maravillosa. Pasaron dos semanas. Ami recibió una citación, y su abogado negoció con el mío. La vida parecía una rutina aburrida. Durante el almuerzo, revisé mi correo de voz y escuché un mensaje de mi suegra. Hola, Chris, soy Eileen. Solo te recuerdo la promesa que hiciste de hablar con Ami. Sería muy bueno si la llamarás. Apretando los dientes, marqué a regañadientes mi número de casa, sabiendo que Ami estaba en el trabajo. Dejé el siguiente mensaje, Ami, soy Chris. Estoy en la casa de la familia de Stasi en el lago. Si no te importa, ven a almorzar el sábado. Prepararé sándwiches y podremos charlar. Encuéntrame en la mesa de picnic en el patio trasero a mediodía el sábado. Expresé mi gratitud diciendo, gracias por venir, Ami. El almuerzo se ve genial, dijo Ami, sentándose frente a mí en la mesa de picnic junto al lago. A pesar de su actitud reservada, Ami seguía viéndose genial después de todos estos años. Es bueno verte, Ami. Estoy agradecido de que hayas venido, confesé. Ami miró alrededor y notó, es tan tranquilo aquí. No puedo estar en desacuerdo, respondí. Inicialmente, estaba pensando en mudarme a un apartamento en el centro de la ciudad, no lejos de la oficina, pero últimamente me ha atraído el mercado inmobiliario junto al lago en esta área. Mi comentario involuntario dejó una profunda impresión en Ami, como lo evidenciaba la devastación reflejada en sus ojos. Querida, yo. Empezó a decir, pero la interrumpí con un gesto despectivo. Las lágrimas brillaban en sus ojos. No hay necesidad de disculparse. Solo estoy demasiado vulnerable, dije. Evitando el contacto visual, Ami continuó, tengo mucho miedo. Sus palabras flotaban en el aire mientras se recompuso. Tenía miedo antes, hace muchos años, las dificultades en el trabajo, la crianza de nuestras maravillosas hijas, todo esto me asustaba. Pero tú siempre has estado ahí para mí. Éramos un equipo, y creía que juntos podríamos superar todo, recordé con una sonrisa suave. Ella estuvo de acuerdo, lo hicimos bien, ¿verdad? Disfrutamos del almuerzo en una atmósfera relajada. Llené el vaso de Ami con vino y me serví otra cerveza. Comencé a ir a un terapeuta, suspiró Ami. Bueno, terapeuta, no es del todo correcto. El Dr. Papper me ayudó a superar el final de nuestro matrimonio y a seguir adelante por mi cuenta, compartió Ami. Me alegra escuchar eso, Ami. Espero que esto te ayude a encontrar la salida que estás buscando, respondí. Me seguía diciendo que no debía pedir reconciliación. Todos insisten en que es imposible, pero tengo que preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que me perdones y podamos empezar de nuevo? La voz de Ami temblaba con esperanza. Tomando una respiración profunda, tomé un sorbo de cerveza. Estas son dos preguntas diferentes, Ami. He estado pensando en el concepto de perdón desde que acordamos encontrarnos hoy. Me comprometí personalmente a intentar hacerlo, admití. Después de pensar por un momento, continué, va a ser un viaje, y no estoy seguro de que sea alcanzable, pero estoy dispuesto a intentarlo. Pero permíteme aclarar que si te perdono, no es principalmente por ti, sino por las niñas, nuestra familia y yo mismo. Sorbí el resto de la cerveza y concluí, seguiremos comunicándonos mucho, así que no quiero guardar resentimientos. Ami, el divorcio se llevará a cabo y no nos reconciliamos, dije firmemente. Ami derramó lágrimas y asintió en señal de comprensión. Preguntó, ¿puedo pedir apoyo o si necesito hablar con alguien? A pesar de mi agitación interna, me mantuve calmado. Saqué otra cerveza del refrigerador y llené mi vaso. ¿Cuándo volví en mí, ofrecí, qué tal un compromiso? Hasta que el divorcio se formalice, comuniquémonos a través de nuestros abogados. Después de eso, no estaré disponible para tus llamadas, excepto en emergencias. Siete meses después, después de que nuestro divorcio se formalizó, me encontré por primera vez en mi nueva casa junto al lago. Mientras estaba sentado en el porche trasero preguntándome si debía darme el gusto de abrir un par de botellas de cerveza con alto contenido de alcohol del refrigerador o preferir el bourbon que estaba en la mesa frente a mí, sonó el teléfono. Cuando vi el nombre de Ami en el identificador de llamadas, respondí con una sonrisa. Hola, Ami. Me siento muy mal y me gustaría hablar con alguien, dijo ella con tristeza en la voz. Pero colgué. Cinco años después, las cosas empezaron a mejorar. Una mañana, no pude evitar notar que el cielo estaba más azul y los pájaros sonaban más alegres. Todo estaba yendo bien. La intuición de Stassi estaba en lo cierto, se mudó a la sede de nuestra empresa en Dallas y ahora ocupa el cargo de vicepresidenta ejecutiva de ventas y marketing. Aunque nunca se casó, estaba contenta de ver crecer a sus hijos. Después de tomar una copa o dos de vino, admitió que a veces disfruta de emocionantes aventuras de una noche. Julie se graduó con honores y ahora trabaja como ingeniera para un contratista de defensa en la costa oeste. Julie está en una relación con varios compañeros y, al mismo tiempo, está cursando un máster. Julie sigue en contacto cercano con Ami y conmigo a través de nuestras charlas semanales, que cariñosamente llamamos Kate Latopo debido a su vida social mínima. Después de graduarse de la universidad, trabajó para una empresa farmacéutica durante varios años y luego comenzó su carrera en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Está comprometida con otro estudiante de medicina y ambos se dedican completamente a sus estudios. Aunque trato de comunicarme con Kate regularmente, ella generalmente prefiere estudiar en lugar de comunicarse. Sorprendentemente, mis padres han mantenido una salud increíble para su edad y viven en Hartford, Connecticut. Lograron escapar de los inviernos severos estableciéndose en un pequeño apartamento en Clearwater, Florida. Mientras mamá disfruta de cenas mensuales con Ami, papá rara vez participa en ellas. Frank y Aileen también están bien a pesar de algunos problemas de salud menores. Se turnan para hospedar cenas semanales con mis padres, manteniendo una relación sólida. Mary, Betty y Peel se mudaron al Medio Oeste un año después de nuestro divorcio y Mike lo siguió seis meses después. Adiós a todos. Lucy y sus hijos están prosperando. Aunque le llevó algo de tiempo reincorporarse a la escena de las citas, atrajó la atención de posibles pretendientes. Con grandes esperanzas para ella misma, finalmente conoció al hombre adecuado y recientemente celebraron su primer aniversario de bodas. Sus sonrisas eternas indican que aún están experimentando la alegría de los recién casados. Ami parece estar feliz también. Aunque su relación con Kate sigue siendo tensa, sus otras relaciones han mejorado. Ha estado saliendo con un hombre durante seis meses y, durante nuestra última conversación, insinuó que podría ser el indicado. Soy optimista respecto a su futura felicidad. Todo está yendo bien por mi parte. Tomé el lugar de Stacey como presidente de la división después de que ella se mudara a Dallas. Mis responsabilidades están bajo control y se llevan a cabo según lo planeado. Dos años después del divorcio, me encontré inesperadamente con un viejo conocido, Aggie, la prima de Lucy. Nos cruzamos en la celebración de graduación de la hija de un amigo en común y comenzamos a conversar. Más tarde, cuando todos los presentes se habían dispersado, Aggie se acercó discretamente a mí y me besó. Como hombre en sus cincuenta, mi resistencia no es lo que solía ser. Si antes podía ser más enérgico, ahora solo puedo dar lo mejor de mí en una medida limitada. Desafortunadamente, los días de pasión desenfrenada han quedado en el pasado. Afortunadamente, a Aggie parece no molestarle esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!